Cielo empedrado, suelo mojado, tras diciembre nubuloso, viene enero polvoroso, agua pa' mayo maloja pa' tu caballo, marzo ventoso y abril lluvioso, viejan a mayo florido y hermoso, refranes meteorológicos que se usan en el habla popular y coloquial de Cuba. Bienvenidos, norte claro, sur oscuro, aguacero, seguro, no hay mejor de agua que oír cantar las ranas, las aguas de mayo se la toma un caballo, y las de abril caben en un barril, cuando el mar se encrespa, rema, agua que no has de beber, déjala correr, ama gente agua a la sopa. No hay verano sin colores, ni primaveras sin flores, azul duro norte seguro, y si viene mayo y abril, no moja pero empapa, a mal tiempo, buena cara. Lloveré dijo la nube, un chin chin llena tinaja, chin chin la lluvia cayó, luna llena pesca buena, el polvo siempre, siempre se asienta, el viento sopla con saña, pero jamás la montaña le hace alguna reverencia. En enero y febrero guardapita y guardanzuelo, y las ranas cantan es que habrá agua cero, siempre que llueve, escampa. Si hay neblina en la montaña, habrá sol, siempre después de la tormenta, llega la calma.